¡Vamos, papá! 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 Cuando ya saben que solo soy el perro Este es el momento para la revolución Hay que dar un giro ante el sistema fracaso La conciencia siempre es sustento para el pueblo Que pelea día a día sus derechos Economía ilimitada La cual sin planeta no es nada Y ya termino que esto acaba de empezar Las únicas garrapatas son las que a costa de la casa obrera Esquilmando nuestros recursos Se llenan sus carteras Mientras mi madre harta de trabajar No levanto la cabeza Que ya está bien Que ya está bien Así que a ver quién es aquí la garrapata Que estamos altos del mismo cuento Te echan lucando y me pones de garrapata Pero al final, pero al final Me voy a cagar Y tú como un buen Tú, 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 tú Tú me quedas a batallar Tú me quedas a la pata 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 Gracias. 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 Gracias.